Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Hola, buenas, estamos aquí en el pueblo de Deseo, Villaverde Alto Y vamos a hacer una entrevista a Paulina Y preguntarle que tal le ha ido en esto de tiempo Hasta que el día 9 empiece a quitarse el estado de alarma ¿Qué te parece? Yo espero que esto, que no han mandado, que no ha sido yo que lo han mandado Que lo han mandado las autoridades Que traten ya de quitar esa mierda, que ya estamos altos de eso Estamos cansados ya de tantas cosas Y a nosotros, el estado no nos ha dado nada Solo lo hemos tenido que escoger nosotros, con nuestro propio esfuerzo Si no, nosotros no hubiéramos, no hubiéramos hecho esfuerzo Nosotros no hubiéramos hecho nada ¿Nosotras han dado ayuda? Nada, nada ¿Todo hay que reclamarla? A nosotros no nos ha dado ayuda, no nos han hecho nada Nosotros lo único que hemos hecho es luchar para tener este establecimiento abierto Nada más Vale, ¿qué tal se ha comportado la gente que teníais de clientes? Pues ya, este estado de alarma Muy bien, para nosotros no ha respondido muy bien ellos Porque ellos aceptan lo que nosotros hacemos Si nosotros decimos nada más entran 10, pues nada más entran 10 Si decimos nada más entran 10, pues nada más entran 10 Si decimos nada más entran, al sentarse 3 en esta mesa Pues tienen que sentarse 3 Alfredo Sí Atiéndemelo ahí yo por A ver, y bueno ¿Y qué esperas después del estado de alarma? ¿Qué esperas de este nuevo volver a hacer? A ver, ¿qué esperas de eso? Lo que todo el mundo se está esperando A ver que si se arreglen esto Y entonces se pone a la normalidad Aunque sea por lo menos Que nos dejen ayer Aunque sea hasta la una de la noche Porque los negocios latinos Si no se trabaja de noche Pues estamos moridos Negocios españoles Pues pueden trabajar por el día Pero el latino trabaja más por la noche Que por el día ¿Qué te iba? A ti también pues Ha supuesto mucho Muchos dificultades Para Para la empresa De mantenerse Habido empresas que han cerrado Aquí en el barrio Sí, hay muchas empresas que han cerrado Pero nosotros Con el esfuerzo de De muchas familias Que nos han ayudado Muchas personas A llegar a nosotros Podemos poder mantenerlo Carabiertos Pero no porque el gobierno Ni ha ayudado a nada Ni las autoridades Nosotros todo lo que hemos hecho Ha sido con nuestro propio pueblo Bueno, pues Yo espero Que todo vaya mejor Ya ahora Cuando Cuando Que sea Pasito a pasito Aunque sea Primero Esta alarma Y luego al final Nos quiten el toque de izquierda Y al final Todo con restricciones Que ahora está Que nos lo hagan así Pues Yo creo que Que quiten estas restricciones Que Dios nos ayude Para que seguimos trabajando Porque de ellos No espero nada ya Porque si no No nos han dado Bueno Pero yo creo que Si nos quitan Por lo menos Las restricciones Pues podemos vivir Pero con estas restricciones ¿Quién vive? Bueno Muchas gracias A todos Y ya ustedes saben Estamos aquí En Cuerpo de Deseo Y gracias a Robert Que me está necesitando Calle Plaza Agatha Número 3 Cuerpo de Deseo La orden aquí siempre Bueno Ya ustedes saben Vamos a ver a Dios Que Dios nos ayuda Que nos quiten esto Para seguirse delante Venga Un placer Que bueno Gracias 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 Gracias